La altura de esta escalera es 620 Aquí el maestro Herrero me va a ir diciendo que parte está formada Los nombres de cada uno El pasamanos está armado con PTR de 1 a 1 cuarto en cédula 30 Con un tubo de eje central de 3 pulgadas en cédula 30 Las huellas están armadas con ángulo de 1 a 1 cuarto por 1 octavo Está la cubierta que viene siendo la huella es de lámina antiderrapante calibre 14 Los tubos que recubren para la barandilla es de tubo PTR Perfil PTR cuadrado de 3 cuartos en cédula 14 Y pues como ven todo está pintado El ángulo El ángulo pues es de 1 a 1 cuarto por 1 octavo Toda armada con lámina y sus ángulos Está pintada en color café, chocolate Terminando el descanso con PTR de 2 y media por 1 y media Con la plataforma de lámina antiderrapante Eso sería Con rebates acabados con esferas de 2 pulgadas Y la parte alta del tubo central con una esfera de 3 pulgadas Y la parte alta del tubo central con una esfera de 3 pulgadas